¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vean! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vaya! ¡Venga! ¡Venga , loco libre. ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 2, 2, 3, 2, 3. HANGE KASTE No, no, no. HANGE HANAMA ALEJ DECEC IMO DECEC IMO MM los todos los거jes vamos a seguir cremosca ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Giorgio! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vamos con él! ¡Ocho! ¡Ustedes van! ¡Viva! Gracias.